¿Qué onda chicas y chicos? Bueno, el video de hoy es un poco distinto, voy a abrir mi corazón y les voy a contar algo muy muy personal y antes que nada quiero disculparme de las personas que pueda mencionar, obviamente no voy a decir sus nombres, esas personas ya lo saben, pero realmente he llegado a un punto en mi vida donde no sé qué pasa conmigo, qué es lo que estoy sintiendo en realidad o por qué simplemente ya no siento ese enamoramiento, esa ilusión de antes, a veces pienso que sigo en la etapa de amor adolescente porque no lo viví, era así una vez una niña que cree en los cuentos de hadas, que creía que un príncipe la iba a salvar, desgraciadamente cada 14 de febrero era muy difícil porque simplemente era testigo del amor de las parejas juveniles cuando entramos en la pubertad que es la etapa donde las hormonas se encuentran alborotadas y esta niña solamente era testigo de estas historias, veía solamente ramos de rosas, cartas, inclusive no recibía ninguna carta de un amigo o de una amiga, llegó a su cumpleaños y para ella era demasiado triste porque no sabía cómo celebrar su cumpleaños, con el paso del tiempo simplemente lo único que deseaba esta niña era llegar ese día precisamente y disfrutar el día viendo películas tristes, esta niña creyó tanto en el amor, en ese príncipe azul, porque nunca lo vivió de adolescente, porque nunca tuvo ese amor de verano, un primer amor el cual sintieras mariposas en el estómago literal, con el paso del tiempo la niña fue creyendo más y más por las películas y por eso creyó en un amor imposible, un amor que solamente existe en la ficción y que todavía no lo ha visto en la vida real, esta niña conoció el amor, o por lo menos el amor de pareja, hace dos años, esta niña tuvo tres parejas, pero en la vida solamente se enamoró tres veces, la primera vez fue precisamente hace un año, cuando de repente de la noche a la mañana vio un video de una personita, que le vamos a decir el náufrago, y que simplemente lo vio y se enamoró, fue amor a primera vista, ella vio que era una persona muy linda, muy tierna, con un misterio que se encontraba alrededor de sus ojos cuando dormían, pero que ella estaba dispuesta a descubrirlo si ella lo quisiera, vio que era una persona depresiva, una persona que anhelaba tal vez un abrazo, no sé, posteriormente esta persona simplemente le dijo a esta niña, que se sentía cosas por mí, pero que no se encontraba lista, que no querían, disculpen el video del perro, pero pues, tengo un amigo canino acá, cállate cano, la segunda ocasión se enamoró de un amor lejano, de un amor que solamente se puede vivir en las películas tal vez, de igual manera también lo vio por un video y vio algo en sus ojos color miel, tal vez mi patrón es una monoma de personas de color miel, nunca ojos de color, cuando antes esta niña decía que le gustaban solamente los ojos de los hombres de güeros y de ojos azules, esa persona le vamos a hablar, vamos a decirle el lobo, una persona que realmente también hizo ilusionarme y que lo único malo de esto es que era una persona demasiado lejos, el primer estaba completamente cerca, pero sencillamente tal vez llegué tarde y no me esperé lo suficiente, el segundo es una persona que vive muy lejos, pero que probablemente, quién sabe, en un futuro así volvamos a vernos, a hablar o a reunirnos, o tal vez conocerlo, y al tercero pasó en este año, vamos a decirle el doc, para esto yo tuve tres parejas, desgraciadamente la niña cuando perdía esa ilusión de que esa persona de la cual se enamoraba no le hacía caso, se deprimía mucho y por ende siempre se terminaba llorando y aceptando el amor que cree merecer, así como las ventajas de ser invisible y por eso tuvo tres parejas, dos parejas fueron las que vieron en esa niña algo maravilloso, que la amaban sin criticarla, simplemente la aceptaban con sus virtudes y defectos, desgraciadamente la niña, tal vez porque le faltó ese amor adolescente, no aceptaba todo eso y le faltaba algo, una conexión ella le llamaba, un vínculo, algo, y por eso siempre andaba insegura y por eso no funcionaron sus relaciones, el tercero, el doc, es simplemente igual que las otras, una ilusión, una ilusión que hizo que ahora esta niña se sienta muy insegura, que inclusive ya no pueda buscar algo casual, que quién sabe qué es lo que está pasando, tal vez esta niña se murió por dentro, tal vez tanto le pegó la realidad de que no existe el príncipe azul, que ya no puede enamorarse de alguien más, porque si existen gustos, si puede llegar me gustar a una persona, tal vez ahorita me guste a alguien, pero ya no quiero ilusionarme y volver a lastimarme, y por ende la última persona con la que estuve, que es una persona maravillosa, me da miedo de volver a lastimar, porque simplemente me cuesta aceptar el amor que me da una persona cuando todavía no siento nada, me explico, cuando tal vez un te amo, me cuesta mucho decirlo, o realmente verlo con los mismos ojos que esa persona me dio a mí, en cuanto a las relaciones de pareja, siempre he sido testigo de como hay varias personas que son correspondidas y que pueden ser, ver, sentir eso, ese momento, porque cuando te enamoras de una persona, simplemente lo sientes, sabes que esa persona es la correcta, que te hace sentir bien, te hace sentir seguro, segura, te sientes cómoda y cómoda, que siempre quieres un abrazo, un beso de esa persona y no te hostiga, al contrario, le quieres desde un principio, o lo quieres igual, te hace sentir un beso maravilloso, que es el que nunca habías tenido en tu vida, un beso con el que sabes que estás con la persona correcta, que tu mundo se detiene, y que tienes tanto miedo, porque sabes que estás con la persona correcta, que no quieres literal decir algo por miedo a ahuyentarla, y que tienes miedo a perderla, pero que no quieres que se vaya y haces todo lo posible para que esa relación funcione, así es como yo veo el amor, así es como lo viví, por medio de las parejas que he sido testiga de ver, por las películas, y no sé si estará bien, pero antes era una niña que se ilusionaba mucho, ahorita ya no tanto, quién sabe cómo voy a terminar esto al final, quién sabe si realmente existe alguien para mí, si volveré con alguien de mi pasado, tal vez acepte a alguien de mi futuro, no sé, tal vez ahorita no pueda ni siquiera acostarme con alguien, simplemente por placer, porque no me llena, porque tengo miedo de que si me acuesto con esa persona, pueda yo tener cariños hacia esa persona, mi segundo novio, el innombrable, me volvió muy insegura en cuanto a las relaciones, porque fue un hijo de la chingada que solamente se burló de mí, y me cortó la semana, tal vez ahorita esté muerta por dentro, tal vez me cueste mucho levantarme, también por mi frustración que tengo, por algo estoy segura, es que no quiero perder la esperanza, no quiero perder la fe y sobre todo quiero volver a creer en el amor, no quiero tener estas ilusiones muertas, no me victimizo, no soy incomprendida, simplemente la vida me dio esta mala suerte de no vivir ese amor adolescente, y ahorita después de los 20 años es muchísimo más difícil, sobre todo porque hay personas que buscan algo más que eso, algo más maduro, y lo mío tal vez no es maduro, pero es algo maravilloso que simplemente lo disfrutas en grande, ¿seré la mala de la película? No sé, tal vez me quede igual que mi mamá que se casó con el trabajo por sus dos hijos, quién sabe, todo en esta vida puede pasar, si les quise compartir esta parte de mi corazón, es realmente que entiendan que sí, tener a alguien, una relación de pareja, con una persona que te corresponda, es muy difícil de encontrar, y si tú eres de una de esas personas que son suerturas, adelante, disfrútalo, porque no sabes realmente la dicha que tienes, que probablemente no muchas y muchos tenemos esa suerte, que el universo los colme de bendiciones a esas parejas, de verdad a tu corazón es muy bonito, ver fotografías de gente que realmente fue correspondida en el amor, yo sí he sido correspondida, pero desgraciadamente yo por no sentir ese algo, probablemente eso haga que no funcione, porque yo me enamoro y me ilusiono, pero cuando esa persona no me hace caso, me destruye y me muero por dentro, y a veces pienso que acepto una relación por miedo de estar sola, no debería ser así, pero se la vi, a veces tenemos que aprendernos con golpes muy duros, mi vida solamente me he enamorado tres veces, en la vida dicen que esas son las únicas personas de las cuales te enamoras, quiero creer que sí es cierto, pero a la vez no, ¿qué pasará mañana? no sé, tal vez haga un vídeo con mi novio, no sé, pero lo que sí sé es que ahorita mi corazón se encuentra dañado, tiene miedo de volverse a ilusionar y de volver a lastimar, y esto ha sido todo por hoy, suscríbanse, denle like, compartan si les gustó el mensaje, se los quise compartir, cuídense, soy Alexandra Grey, gracias por verme, y de verdad que el universo los colme de bendiciones y de éxitos, vénse, chao chao.